Y a Gonzalo de Tiris, que nos lo va a contar mucho mejor. Queremos antes que nada dar las gracias a Andermoon Sweet Van. Que no se les oye casi, como veis. Y bueno, Gonzalo ahora nos va a contar las cervezas que vais a probar. Ya sabéis que son 12 euros los 4 tickets. Los podéis compartir con quien queráis. Y con eso tenéis las 4 cervezas artesanas y 4 tapas. Con lo cual, granazo, os paso a Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¡Alabándose al señor! ¡Aleluya! Sí, alguien se ha dignado a montar un evento cervecero. Ya era hora. Muy bien. Pues yo quiero darles las gracias a Andermoon Sweet Van por montar un evento que reivindica la cerveza artesana. Que esto no lo va a parar nadie. Que sepáis que nos hemos puesto las pilas y venimos a hacer mucha cerveza y verabuena. Y estamos encantados de que vengáis aquí a probar gastronomía auténtica con cerveza de verdad. Y encontraréis una explicación de cómo funciona todo esto. Y yo suelo darle una necesidad a la gente y deciros que hemos traído 4 estilos cerveceros diferentes. Hemos traído Tinis, los Londales. Hemos traído Vipas, nuestra primera India en Peilel. A Buen Amargo, que es nuestra América Nipa, más glucurizada y alcohólica. Y Tinis Diablos Yo, que es una receta un poco original con Malta Rdx, cachota, que es verdad. ¡Yeah! A tope. Ya vení hasta Jordi con nosotros. Jordi, ¿quieren decir unas palabras? Es tu oportunidad, tío. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Y nos vemos en los bares con buena cerveza. ¿Vale? Gracias. ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Gracias, Jorge!